Hola que tal, bienvenidos a Misazón TV. El día de hoy traigo para ustedes este pequeño vídeo. Quiero comentarles que estuve recibiendo una invitación de una compañera de Madrid España, el canal de Sandrusca, a realizar un tag. Así es que me gustaría pedirles por favor que aquí abajo en los comentarios dejen alguna pregunta que tengan acerca del canal. El día viernes estaré realizando un pequeño vídeo y ahí trataré de contestar algunas de ellas. En esta ocasión quiero mandar un saludo especial a Bienvenidos a Casa Blog que me ve desde California. Gracias a todos por su apoyo. No olvides por favor suscribirte, dejar tu like y compartirnos en todas tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.